Si acaso me escucharán, esto se lo digo en serio, hasta Latina Javá, saludos para mi terio. Mi terio no es de relajo, saludarle me permito, mil gracias por el seisito, de modelitos que trajo, y respecto a mi trabajo. Mi verso por ahí le va, tal vez que me escucharán. Si el canto se dirige, mi terio como le dije, tal vez si me escucharán. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi terio en este descarte, aquí donde estoy ubicado, ahí cuando hable con Conrado, mi salud es de mi parte, y sobre del mismo arte. Lo dijo bajo un criterio, y es que me escucha mi terio. Ay, que la suerte se pudo, a Latina Javá, un saludo, esto se lo digo en serio. ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi guitarra en las manos, como no sé cada quien, a José Méndez también, y a toditos sus hermanos, como buenos mexicanos. Y acaso me escucharán, mi verso por ahí le va. De una manera especial, y vaya este decimal, hasta Latina Javá. ¡Gracias! 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 No le doy mis quejas entre abuelos no borrachos. Cuando vaya a Houston, Texas me saludan mis muchachos Música 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 Música